Esa mañana, Cristian Rojas Araya estaba en su casa cuando tres delincuentes ingresaron para robar. Al final se llevaron un celular y su vida, la vida de un joven de solo 18 años. Porque se terminaron los momentos felices, las risas, las carreras, se terminó la Navidad, los cumpleaños, el día de la madre, el día del padre. Nunca me presenté una novia. Todo ha sido duro, ¿para qué lo voy a negar? Y más duro es cuando la justicia nos da las patas. Cuando se hace un juicio, nuestros seres queridos no van a volver. Pero uno como persona, como ser humano, logra cerrar ese capítulo, esa parte del duelo, donde se cierra ya esa incertidumbre de si va a haber o no va a haber justicia. Y no es para menos su dolor. Seis años después del cruel homicidio, los tres asesinos se pasean por las calles como si su delito no debería ser castigado por la justicia de nuestro país. El mismo día del homicidio, los tres fueron detenidos e incluso les encontraron el celular de Cristian, pero fueron liberados. El dolor se alarga para este padre, en memoria del único hijo que tenía. Aún está a la espera de un juicio para condenar a los culpables. ¿Qué le dijeron la última vez que fue a la fiscalía? Bueno, fui atendido muy amablemente, eso no lo puedo negar. La respuesta fue, bueno, su caso es viejito. Así que tal vez, tal vez, después de agosto podamos verlo, tal vez. Andrés Fallas Vargas tenía 23 años. Sueños, ilusiones y muchas ganas de vivir. Llegaba a su casa luego de asistir a la universidad de donde pretendía salir como un ingeniero en sistemas, pero dos disparos truncaron todo. Tres hombres intentaron asaltarlo y robarle el celular. Al final le robaron lo que él más quería, su vida. Ya yo no tengo como una ilusión, los paseos que hacíamos, el sentarnos a comer, ya él no está en la mesa. Es todo, todo es diferente. Aunque tengo que seguir luchando, pero ya nada es igual. ¿Cómo es posible que mi hijo, siendo honesto, trabajador, estudioso, haya muerto? Y los que realmente hacen daño son los que siguen viviendo tranquilos. Entonces, ¿qué pasa con este país? ¿De quién es? ¿De los malos? Aunque en este caso también detuvieron a los tres asesinos, hoy están libres. Según el sistema judicial, no hubo forma de probar que tuvieran relación con el crimen. Esta madre no tiene paz. Solo un año y tres meses después de su muerte, el caso fue archivado y no hay culpables. Quedó impune. No, porque uno no cree, ya no cree en nada. O sea, no se puede estar tranquilo. Estoy pensando que estas personas andan y que pueden hacer daño a otras familias, como me la hicieron a mí. Estos son solo dos de los miles de casos en los que el sistema judicial del país deja más dudas que respuestas. El artículo 41 de la Constitución Política hace referencia a que en las leyes los ciudadanos encontraremos justicia pronta y cumplida. Pero viendo estos casos, pareciera que las familias victimarias de quienes pagan con su vida el precio de la violencia, también terminan siendo víctimas del sistema. Una frase hueca. Yo llevo ya cuatro años y medio esperando el juicio por la muerte de mi hijo Cristian Rojas. Incluso hace ya casi un año se me suspendió el juicio, sin previo aviso, y todavía las autoridades no se han dignado de darme una fecha para que se inicie nuevamente el juicio. No, jamás, no, eso no es cierto porque si eso fuera así se llegaría hasta los últimos recursos y uno ve que no se agota todos los recursos. En 2009, las lágrimas de 231 mil familias no fueron vistas por el sistema en distintos delitos. Desde 1998 hasta 2009, 68 de cada 100 asesinatos quedaron impunes en el país. Mientras, un ministerio público colapsado y a veces hasta con falta de sensibilidad, convierte en martirio los años que familiares de víctimas deben esperar por una simple audiencia o un juicio. Tenemos que exigirle a los magistrados de la Corte, que son políticos y jueces, que son nombrados por los políticos de la Asamblea Legislativa, que por el amor de Dios bajen los vidrios polarizados de sus autos, díganle a sus choferes que paren un momentito para que vean lo que está pasando en Costa Rica. De los homicidios dolosos, los asesinatos, los que no son accidentales, el promedio es como de un 50 y pico por ciento de condenados. Así es que para hacer números redondos, la mitad de los homicidios no se condenan. Es así como historias de mucho dolor no logran un capítulo final. Son historias eternas para miles de familias costarricenses que dejaron de creer en la justicia terrenal, pero se apegan a los milagros que solo concede la justicia divina.